Este lunes en la mañana tendremos nuestra habitual columna de deportes. Vamos a repasar los goles del fin de semana, el famoso ranking de los cuatro y todo lo que deje el enfrentamiento entre los líderes de clausura, Wonders y Fenix. Vamos a estar hablando de un plan piloto que instrumentará el Ministerio de Salud Pública con anticonceptivos subcutáneos. También vamos a recorrer el subte municipal, vamos a ver qué muestras nos depara para los meses de marzo y abril. Esto y más desde las 9 de la mañana por Televisión Nacional.